Hola, bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Cristina y en el vídeo de hoy os traigo un haul de Shein especial verano. Pues sí, os traigo un haul de Shein especial verano, vais a ver ropa de verano y también bañadores y bikinis. Y es que, siempre lo digo, cada vez que llega el verano, lo recomiendo muchísimo, Shein tiene unos bikinis y bañadores impresionantes, no solamente porque yo estoy colaborando con ellos, tengo amigas y conocidas que compran en Shein desde que conocieron los bañadores y bikinis de Shein, la ropa de baño de Shein, no pueden comprar en otro lado porque les encanta, la calidad es maravillosa y pues os lo tengo que recomendar 100%. Y bueno, yo estoy encantadísima, la verdad es que me gusta muchísimo la calidad de sus prendas de ropa, pero las de baño, sobre todo, de verdad, confiad en mí, la ropa de Shein es maravillosa y lo mejor que tiene es que hay de todas las tallas, de todas las medidas que podéis encontrar bañadores y bikinis adaptados a vuestro cuerpo sin necesidad de pasarlo mal. Os voy a contar una story time que creo que ya lo he contado, las que me seguís de más tiempo seguramente lo habréis escuchado, pero no sé si todo el mundo sabe esta historia, aún así la voy a contar porque creo que puede ayudar muchísimo y es que cuando yo era adolescente e iba a buscar ropa de baño y todo, me acuerdo que un día iba a ir a la playa, era un domingo y yo iba a ir a la playa, entonces esa semana antes había ido a buscar como bañadores y bikinis y no encontraba por ningún lado y un día me fui al centro, digo, bueno, en el centro de Sevilla, donde yo vivo, seguro que hay porque está el corte inglés, hay siempre con la idea de que me iba a costar caro, ¿vale? porque los bañadores de pecho grande o talla grande, las que lo tengáis, me comprenderéis, antiguamente era muy difícil, pero muy difícil de encontrar y bueno, yo me eché la banda a la cabeza y dije, bueno, algo tiene que haber, aunque sea feo, para poderme ir a bañarme a la playa porque los que tenía ya estaban mal, estaban gastados, estaban rotos porque normalmente me los compraba pequeños y no podía, pues se terminaban rompiendo porque me quedaban pequeños. Entonces, pues eso, me fui al centro, busqué, ya desesperada, ya digo, me voy al corte inglés que es donde me han dicho que hay sujetadores de tallas grandes, o sea, sujetadores, bañadores y bikinis de tallas grandes yo no quería un bañador porque, entenderme, tendría 15, 16 años, 17, 18, no recuerdo cuándo, pero era adolescente y yo no quería bañadores en plan de abuela, ¿vale? Yo quería un bañador, un bikini medio en condiciones dentro de que yo ya sabía que no iba a encontrar lo más moderno ni lo más bonito. Así que al final me terminé comprando un bikini medio en condiciones que me quedaba pequeño, me lo podía poner y podía ir a la playa con él, pero siempre moviéndolo, con mil ojos, además era del típico porque antiguamente el que más se encontraba así que fuera, más modernito eran los que estaban cogidos al cuello, esos a mí nunca me han servido porque tengo mucho pecho y me dolía, me dolía el cuello, pero no me quedaba otra porque las opciones que tenía eran cero. Entonces, me acuerdo que me compré un bikini que me quedaba pequeño, además recuerdo que el color era rosa, me quedaba pequeño, pero bueno, de abajo más o menos me lo podía poner, me necesitaría todos los michelines por todos lados, pero bueno, podía tirar con él y de arriba pues me tapaba lo justo y necesario para poder ir a la playa, en fin. Súper incómoda, pero súper incómoda, moviéndomelo para todos lados, bañándome con súper cuidado porque es que me lo quitaba, se me salía el pecho. En fin, horroroso. Así que con esto os digo que gracias a Chain, bueno y ahora ya se están subiendo más tiendas, pero bueno, principalmente la que yo conozco es Chain, puedo optar a ropa de baño bonita, preciosa, de mi talla, que no sean de abuela, de calidad, que no me deje un riñón para podérmela comprar y así tener variedad. Así que yo estoy encantada con Chain en general, pero con la ropa de baño muchísimo más y más con mi experiencia personal. Así que bueno, si es tu caso y todavía no te has animado con la ropa de baño, de verdad que te la recomiendo muchísimo. Y ya os doy más la chapa y empiezo. El código de descuento esta vez os lo voy a dejar por aquí como siempre, pero esta vez es otro, es especial verano y os lo dejaré por aquí, aunque el mío, Cristina Coup, que también os lo estaré dejando por aquí, podéis seguir utilizándolo, ¿vale? Y en la cajita de información vais a tener los enlaces a las prendas y también el código de descuento, ¿vale? Y dicho esto, empiezo. Lo primero que os voy a enseñar es un vestidito playero y es que me he pedido un vestido para ir a la playa, a la piscina y demás, pero es un vestido que tiene, a ver, cierta limitación, por lo menos para mí. Es un vestido que es para bajar exclusivamente a la playa o a la piscina, no para ir toda una vuelta, ni para ver la ciudad, ni para nada. Por ejemplo, yo ayer, bueno, ayer cuando veáis este vídeo no fue ayer, pero bueno, yo fui a la playa el otro día y me puse un vestido que no era este que os voy a enseñar porque iba a ver la ciudad y no me apetecía ir tan, que se me viera todo por medio de la ciudad, aunque fuera de playa, no me mola. Pero si a ti te mola, estupendo, ¿vale? Yo no te voy a quitar la ilusión. Es un vestido, pues esto, ya os digo, playero, es como de rejilla, ¿vale? Se transparenta todo y se ve todo porque, bueno, cuando vamos a la playa en bañado o en bikini, nos da igual que se nos vea todo, lo que queremos es ir cómoda y fresquita. Y bueno, es precioso, es largo, bueno, en un kilo vaya a ver mejor porque aquí, pues como que no lo vaya a ver bien, pero es largo, negro y la espalda que tiene me encanta porque la espalda es totalmente abierta, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar. Y me encantó, me encantó para eso, cuando estás en la playa o en la piscina que dices, voy de lote a la playa, bueno, a lo mejor vas a comer o lo que sea, pero en el chiringuito y tal, me pareció perfecto. La talla que me cogí, os la voy a decir porque no me acuerdo. La miro. Pues no viene. Ah, sí. La 1XL, ¿vale? Y bueno, ya lo estaréis viendo en el clip, que me encanta. Así que sí, voy a empezar con los bañadores y bueno, el primero que os enseño es este, me voy a poner un poquito más para atrás para que lo veáis mejor. Es este que me pareció espectacular, con esas conchas blancas en el pecho. Hola, ¿qué tal? Me flipó. Tiene como un troqueladito aquí, pero no se transparenta porque tiene su tela, ¿vale? Su forrito. Las tirantitas son regulables, por si queréis ponerosos más para arriba o más para abajo. Lo que sí que os digo es que el culete, que no os lo enseño en el clip porque me da un poco de corte, es más estrechito, ¿vale? Que yo normalmente me pido bañadores y bikini, así como que me tapen todo el culete y esta vez pues prácticamente todos menos uno vienen así como con culete pequeño, ¿vale? Pero no llega a ser tanga, es simplemente un culete más finito que me da igual porque me lo voy a poner para la playa y para todo eso. Pero aquí en cámara me da un poquito de vergüenza de enseñar culete, ¿vale? Y nada, me lo estaréis viendo puesto. Me encanta. Yo me lo cogí en la talla 2XL, que es mi talla de bañador ahora mismo en Chain. Y perfecto. A mí me ha flipado. Pasamos a los bikinis. Pedid dos bikinis. Uno de ellos es este. Que mirad, el estampado de flores tan llamativo, tan bonito que tiene, tan alegre. Y bueno, tiene estos lacitos a los lados que es para que haga así como el efecto de doble agarradura en los laditos, ¿vale? Me lo estaréis viendo también. Y este también tiene el mismo problema. El culete es un poquito estrechillo, pero bueno, aún así me mola. Esta es la parte de abajo y la parte de arriba es tipo top, ¿vale? Es un tipo top del mismo estampadito. Así con esa formita. Los agarres son fijos, ¿vale? No lo podéis regular. Y es totalmente elástico, ¿vale? También tiene su forrito. Este se lo podemos quitar. Sí, se lo podemos quitar también el forrito. Y también me pedí la 2XL y me encanta. Por último, me pedí otro bikini que este también me mola muchísimo. Es súper, súper bonito. Bueno, la brana es lisa en color malva, que es el color que se lleva esta temporada. Muy guay. Además, tiene aquí el fruncidito como para disimular barriguita. Y es de este tipo talle alto. Y esta sí que tiene el culete un poquito más grande. Aunque también no es el típico que te recoge tu culete. Te lo tiene que... Voy un poco incómoda en ese sentido. Pero bueno, súper bonito. Y la parte de arriba es que es preciosa. Este me lo puse el otro día que fui a la playa. Y me encanta. Mirad la parte de arriba, por favor. Con las margaritas en color malva. Os lo voy a acercar. No me puede parecer más bonito. El lacito en medio. La abertura ahí. Queda todo muy bien porque como el bañador... La braga es alta. Y esto, el tos es bajito. Parece como un tipo bañador. Las manguitas son regulables. Te las puedes regular. Y me encanta también la talla 2XL. Y de verdad estoy encantada con mis bañadores y bikinis. Porque todos, todos me encantan. Ahora sí que sí. Paso a enseñaros dos vestidos que me flipan. Me flipan los dos. Y que os tengo que enseñar. Si me seguís por Instagram, que os lo estaré dejando por aquí. Seguramente ya lo habréis visto. Por lo menos uno de ellos. Si no los dos. Seguramente los dos porque creo que subiré en breve el otro. No puedo estar más enamorada. No puedo estar más enamorada. Es un vestido totalmente de la serie de los Bridgerton. Pues de ese estilo. Y es este vestido rosa. Que de verdad que queda espectacular. Espectacular. Lo vais a estar viendo en el clip. Pero queda precioso. Es de cremallera. La tela no estira. Es como tela de camisa. Me cogí una XL. Y mirad la manga bullonaita. Que son las que a mí me flipan. El cuellito cuadrado. Esta forma del pechito que hace tan bonita. Me encanta una abertura que tiene ahí. Bueno, es que me encanta. En Instagram tenéis fotos y vídeos y todo con él. Porque es que no puedo estar más enamorada de ese vestido. Es tanto que me he pedido uno amarillo. Que pronto veréis por Instagram. Espectacular. 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 Pero es que ese me lo he comprado yo. ¿Vale? Porque es que me encantó tanto ese. Que dije, tengo que tener el amarillo. Y me lo he comprado amarillo. Porque es que de verdad me siento princesa. Con ese vestido. Es que me siento espectacular. Y este vestido cuando lo vi me gustó muchísimo. Y lo pedí. Pero dije, a ver, no sé cómo me va a quedar. Porque es un corte así como más clásico. No sé si me va a gustar ese estilo. Bueno, pues cuando me lo probé dije, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Es precioso. Principalmente parece una camisa y una falda. Pero no lo es, ¿vale? Por si me preguntáis, no lo es. Es un vestidazo. Que por arriba es como si fuera una camisa. Que tiene ahí el cuellito así como abierto. Y por abajo, ya veis que está cocido. Que esto no es falda ni nada. Tiene este estampado tan bonito verde. Y es una faldita que tiene un volantito. Y se abre. Tiene también su cinturón para que te lo amarre. Te lo puedes poner con cinturón o sin cinturón. Pero bueno, a mí me gusta más con el cinturón. Y los volantitos ahí, no me digáis que no es bonita. Es que es precioso. No puedo estar más feliz con estos dos vestidos. También se amarra con cremallerita. Bueno, se cierra con cremallerita. No estira nada, ¿vale? Esto es una tela de camisa o de lo que sea. Pero que no estira, ¿vale? Y es súper, súper fresquito. Ambos vestidos son súper fresquitos. De verdad que es un vestido que los dos me han enamorado. No puedo estar más feliz con ellos. Porque es que son preciosos. Son preciosos. Y sientan de bien. Bueno, me lo estaréis viendo en el clip. Sienta súper bien. Y si me lo queréis ver así combinado y en condiciones, en Instagram me seguís. O vais a ver la publicación que seguramente ya tendréis subido ambos reels. Último, os tengo que enseñar un complemento. Un bolso de verano que yo le tenía fichado los juegos de hace tiempo. Porque con los pompones y eso me parecía muy guay para el verano. Y la verdad es que es muy bonito. Es este bolsito que mirad qué mono es. Con los pomponcitos. Esto es como, no sé qué tela sería esta. Porque es rafia, no es. Es como, no sé, como paja. No sé qué tela, qué material es. ¿Vale? Y lo que más me gusta del bolsito es que tiene esta fundita adentro. ¿Vale? Que podéis cerrarla. Y el bolso queda totalmente cerradito y hermético. ¿Vale? Fallos. ¿Qué le veo? Que me venía a esta zona, no sé si serán todos o el mío en concreto. Como, no sé si lo podéis apreciar ahí. Como muy abierta. Falta de, pues de ramajos de esto. ¿Vale? Y la verdad es que eso es lo que no me ha gustado. Pero bueno. Es muy bonito. Y yo creo que eso ahora sí a lo mejor es un fallo en el mío. Tiene una cuerda para colgárselo. Que si no tiene cuerda, a mí un bolso no me vale. Porque yo así de la mano lo llevo poco. Pero bueno. Y tenéis también el asa para poderlo colgar. ¿Vale? Los pomponcitos. Que, bueno, yo pensaba que eran de tela. Pero no son de tela, ¿eh? Son como de papel. Una especie de papel. No sé. Y bueno. Este bolso me gusta mucho. Pero, no sé. No lo terminaría de recomendar. Por los fallillos que veo. Por los pompones que me pensaba que eran de tela. Y son de papel. En fin. Que está guay. Está muy bonito. Pero no termina de convencerme. ¿Vale? Para seguir con los complementos me pedí estas chanclas. Que son tipo... Bueno, en teoría es para ir por la calle y tal. Pero bueno. Yo el material que le veo es como para ir a la playa, a la piscina. Para darte una vuelta por el paseo marítimo. No creo que esto para ir a la calle un día normal. Además, no sé. El material es como chanclero, ¿vale? De chanclas. Me pareció muy chula. Con los lazos así en lunares. Mirad qué bonito. Yo me cogí el número 41. Porque vienen pequeñas. Tenedlo en cuenta. Y me encantan. Me encantan. Para ir a la playa. Para vestirte una noche en el paseo marítimo. Cuando estás de vacaciones. Para irte a tomar una cervecita a la de la esquina. En pleno verano. Me flipan. Ahora, para ir al tandano, ¿eh? Eso no creo que sea muy viable con estas zapatillas. Voy a aprovechar para enseñaros algunas compritas. Pocas. Que hice a Chain. Lo compré yo, ¿vale? Y lo voy a enseñar por aquí. Lo voy a enseñar por Instagram. Pero bueno. Voy a aprovechar que he hecho este vídeo para enseñarlo por aquí. Lo primero que os enseño es este vasito. Que mirad qué bonito. Es un vasito para... Pues el típico vasito de cristal. Este es de cristal, ¿vale? Que es para echar los batidos de fruta. O los cafés. Y que tú lo veas así como bonito. Y te apetezca de tomártelo. Y me lo compré porque tenía muchas ganas de tener uno así. Así que fuera liso. Y que no tuviera cañita ni nada. Simplemente que fuera vasito que tú pudieras beber. Y me gustó mucho, ¿vale? Os dejo el enlace de todo abajo. En la cajita de información. Voy a enseñar así cosas muy random, ¿vale? Porque me pedí cosas muy random. Me pedí este gorrito. Que mirad qué bonito es. No me digáis que no. Y esto en teoría es para ponértelo cuando tú salgas de la ducha, ¿vale? Y es un gorrito como para secarte la cabeza. Viene pequeñito. Pero vamos, yo creo que mi cabeza entrará aquí. Y no sé si me cogerá todo el pelo. O no me lo cogerá. Pero bueno. Bueno, ya lo probaremos y ya lo enseñaré por Instagram. Me gustó mucho y me lo traje. Me he comprado estos dos tarritos que me parecieron súper monos. Son de plástico, ¿vale? Pero me parecieron súper bonitos para poner aquí como los lápices y bolis que más voy utilizando. Que los cojo más a menudo. Pues para tenerlo así como en el escritorio más a mano. Y nada, pues me gustaron mucho. Y me creía que eran más grande, ¿vale? Pero bueno, aún así creo que el tamañito no está mal. Es como una mano más o menos. Y para poner algunos lápices y bolis está muy bien. Y por el precio que tiene puedes comprar un montón. Y a lo mejor poner varias cositas dentro. Y me gustaron mucho. Incluso para beber también podemos usarlo. También me pillé un labial de estos que se han hecho tan famosos en Che. Que es un labial mate. Y yo me lo cogí en el tono Periot, ¿vale? Si se verá bien, Periot. Y era un color muy bonito en la web. No sé qué tal en persona. Lo vamos a abrir y lo vamos a ver. Por cierto, el labial que llevo, mirad qué bonito es. Es de los nuevos mates de Mercadona, ¿vale? Creo que es el tono 06. Mirad qué bonito es el packaging. Me parece súper, súper bonito. Y luego cuando lo abrimos es así. Y el tono... Pues la verdad que el tono pensaba que iba a ser como más clarito. No sé cómo lo apreciaréis ahí en la cámara. Es un tono rosa como empolvado, ¿vale? Es muy bonito, pero me lo imaginaba por la foto un poquito más clarito. Pero aún así es muy, muy bonito. Lo probaremos en el labio y os contaré qué tal van y si funcionan. Si son mate, bueno, mate son, ¿no? Pero cuánto duran y todas esas cositas, ¿vale? A ver si merece la pena, que valen muy baratitos. Y nada, el packaging me flipa, la verdad. Tienen muchos tonos. Y por último voy a enseñar otra cosita que me pillé, que son estos cascos. Que, bueno, pues he tenido varios cascos. Tuvo unos de AliExpress rosa que es fatal. Porque es que se me conectaba el asistente de Google cada dos por tres. He tenido unos blancos de JVC que no se escuchan muy alto. Tengo unos de Amazon, pero son de mi novio y los usa más que nada él. Que sí, eso está muy bien. Pero yo quería unos para mí en rosa, ¿vale? Solamente para mí. Y dije, mira, pues voy a intentar con Chain. Que no me costó muy caro. Creo que costaban 10 euros, 11 euros o algo así. Y digo, voy a intentarlo a ver si tenemos suerte. No lo he probado todavía, ¿vale? Os lo estoy enseñando así, sin haberlo abierto ni probado. Y ya cuando lo vaya probando, si merece la pena, os lo recomendaré por Instagram seguramente, ¿vale? Y bueno, cuando lo abrimos trae dos esponjitas. Trae su cable cargador. Y trae las instrucciones, ¿vale? Que seguramente vendrán en inglés. Bueno, seguramente no. Seguro. Bueno, si es que viene en inglés. Porque lo mismo viene hasta en Japón. Y va a decir en chino. Pues, vale. Viene en inglés y en chino. Pero bueno, en inglés hay más posibilidades que lo podamos traducir. Y bueno, luego la cajita. Os voy a enseñar porque yo la estoy abriendo con vosotras, ¿eh? Todo esto esperado para abrirlo con vosotras. Y ya lo iremos probando. La cajita esa sí. Que me parece muy chica, muy mona. Va a llevarla en cualquier bolsito. Yo que suelo llevar bolsitos pequeños. Cuando la abrimos. Mirad que monos. En la foto salen rosas, pero yo los pedí en malva, ¿vale? Que los elegí yo el color. Tienen un 52% de batería. Tienen la pantalla de esta que se ve. ¿Vale? Que te lo va indicando. Y me parecen súper bonitos. Son súper pequeñitos. Y a la hora de meterlos... ¡Wow! ¡Qué cómodos! Son muy, muy cómodos. Y además es que... No parece que lleve nada. Me encantan, me encantan. Si de verdad funcionan y duran... Estoy encantada. ¡Wow! Ahora lo tiro. Porque por lo que me ha costado... Mira, está haciendo cosas raras. No sé si es que se está intentando vincular a algún lado. Yo no tengo el móvil vinculado a nada. Así que bueno. Pero porque por lo que me ha costado. Si esto merece la pena. Es que aunque te dure. Yo que sé. Un año por 10 euros. Pues cada año te compras unos nuevos. Y fin, ¿no? Pero mira, mira. Es que chulo. Es que me encantan. En Malva. Ahora me va a poner Malva. A mí me gusta el rosa. Pero me va a poner Malva. Con lo de la temporada. Y a mí me encanta también. Así que nada. Bueno. Pues ya sí que sí. He terminado de enseñaros todas las cositas. Espero que os haya gustado. Os haya servido para encontrar tesoritos. Os haya entretenido. Sobre todo. Y bueno. Que uséis mi descuento. Que os ayuda a vosotras. Y me ayuda a mí. Recordaros que tengo dos descuentos. El que está actualmente por aquí. Que es el específico para esta campaña. Y luego tengo Cristina Cook. Que siempre lo podréis utilizar. Porque sigue estando activo. ¿Vale? Así que nada. Me despido aquí. Un besito. Y gracias. Adiós.